¡Hey! ¿Te has asustado? Bueno, yo soy feo pero no asusto, pero sí que te podría asustar el Halloween Horror Nights. ¿Qué es esto, Joan? Sácate el chicle de la boca. Es la nueva atracción, show, espectáculo ambientado en The Last of Us que está en Orlando y está en Hollywood, no Halloween, Hollywood, que los afortunados que viven en el país de las hamburguesas podrán ir a visitar. Pero, antes de abrirlo al público, Neil Druckmann ha hecho la presentación a la prensa junto con gente del parque. ¿Y qué vamos a hacer en este vídeo? Ver vídeos, ver imágenes y atención porque Neil Druckmann se ha descojonado en la cara de todo el mundo que le estaba preguntando por un The Last of Us parte 3. Se ha descojonado. Hola, ¿qué tal familia? Aquí Joanástica el aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad de The Last of Us en general. Tenemos la actualidad de los videojuegos, tenemos la actualidad de la serie y ahora tenemos que añadir la actualidad de un parque de atracciones. Bueno, de dos concretamente. Los estudios Universal en Estados Unidos, concretamente los que están situados en Orlando y el que está situado en Hollywood. Porque en estos dos parques hay próximamente disponible para el público una atracción, entre comillas, un show, un recorrido ambientado. Ahora que se viene Hollywood, ahí se viene Halloween. Ambientado en el universo de The Last of Us. Concretamente en la zona de Pittsburgh. Hacía meses que estaba anunciado, hacía meses que estaban haciéndolo, estaban preparándolo. Ya está montado y Neil Druckmann en persona, junto con gente del parque, ha hecho la presentación oficial ante la prensa. Lo que un servidor pudo vivir hace unos meses en el PortAventura con Uncharted, Neil Druckmann ha hecho lo mismo pero con prensa de Estados Unidos. Así que no me enrollo más. Vamos a ver qué se ha visto. Vamos a ver parte del recorrido. Y vamos a ver cómo Neil Druckmann se descojona cuando le preguntan por The Last of Us parte 3. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago con sustos o sin sustos, ya tenéis las redes sociales disponibles. Perfil de Twitter, X, llamadle como queráis. E Instagram, canal de YouTube donde estáis viendo este vídeo. Plataforma morada donde lo estamos grabando en directo con la comunidad. Hay una pandilla de tarados que hay en el chat. Si queréis ir un pasito más allá y queréis apoyar el contenido de forma económica, tenéis las membresías en YouTube para dejar ahí vuestra aportación económica para darle a los gatitos un whiskas extra a la semana. Si se portan bien que últimamente no se están portando. Gente, vamos allá porque si queréis toda esta información recopilada en formato texto porque no queréis ver mi cara, porque no queréis escuchar mi voz y solo queréis leer, vosotros lo podéis encontrar perfectamente hecho en la web de The Last of Us, es la web de la comunidad de fans de The Last of Us en español. La buena de Kumai, una crack picando noticias, picando textos, picando teclados. Ha recopilado la información de todo lo que se ha visto, de todo lo que se ha presentado. Incluso aquí fotos de entrebambalinas de los actores que forman parte de este evento. Este, por ejemplo, tiene pinta de ser el hinchado por la ropa que lleva aquí debajo. Este infectado es un nuevo infectado de The Last of Us parte 3, es un poco raro el que está aquí señalado en el... Bueno, a lo mejor es un spoiler de parte 3. Neil Druckmann ahí en medio. Bueno, todo lo que se ha visto en el evento lo tenéis por aquí recopilado. Ahora nosotros iremos desgranándolo y veremos vídeos y veremos cositas. Porque en las últimas horas Neil Druckmann ha estado en Orlando para hacer esa presentación a la prensa de la atracción del show. No lo podemos llamar una atracción porque no es una atracción sino que es un espectáculo, es un show. Y esto ha sido recogido por el portal Entertainment Weekly. Muy bien el inglés ahí, Joan. Aquí tenéis el artículo más completo de todos en el que Joey Nolfly, el amigo Joey, entrevista o charla o charló un rato con Neil Druckmann. Yo me quiero imaginar que Neil y las responsables del parque estuvieron un rato charlando con la prensa. Y de ahí han sacado cuatro declaraciones sencillitas, ¿no? Y aquí vienen a explicar un poquito lo que es la atracción, el show, el espectáculo. No tiene mucho secreto, simplemente es un recinto cerrado, un circuito cerrado en el que la gente entra y cuando van pasando por los pasillos suceden cosas. Ahora lo veréis perfectamente en imágenes. Y durante estas charlas con el público, con la prensa más que con el público, a Neil Druckmann le preguntaron evidentemente por la segunda temporada de la serie de las tofas y le preguntaron por un nuevo juego de las tofas. Sobre la serie ha venido a decir que está todo preparado para cuando se levante la huelga empezar a grabar y empezar a producir y empezar a trabajar. Y respecto al tercer videojuego, digamos que se ha reído en la cara de los que le he preguntado. Cuando fue preguntado por el esperadísimo tercer videojuego de The Last of Us, sonríe. Del próximo juego de Naughty Dog no puedo decir nada, afirma. Mi director de comunicaciones me pegaría de hostias, me correría de hostias que no os lo podéis ni imaginar. Sonríe. Cuando le preguntan por The Last of Us parte 3, no puedo decir nada. Qué gracioso. No puedo decir nada. Venga, perdón, perdón, el momento hate, el momento hate, perdón, perdón. Básicamente esto. Básicamente esto sobre el momento de The Last of Us parte 3. No dice nada, por eso pongo ha hablado. Y sobre la segunda temporada de la serie que todo está preparado para cuando se levante la huelga empezar a rodar. Y sobre la atracción, manía con atracción, sobre el espectáculo, tenéis aquí algunas imágenes. Ahora veremos vídeo. Que solo con ver las imágenes no hace falta ni que os presente en qué parte del videojuego está esto inspirado. Si os enseño esto, todos tenemos claro que está inspirado en Pittsburgh y está inspirado en la zona donde los cazadores asaltaban a los turistas en el videojuego. No hay más. Aquí al lado hay una mesa de trabajo. Este cadáver cada X segundos pega un salto, hace un ruido y asusta a la peña. Bueno, está hecho el recorrido de esta manera para que la gente se lleve un sustito y tengan ahí un pequeño... No sé si habéis ido alguna vez a Portaventura o algún tipo de evento de este estilo en Halloween para recorrer un cierto escenario y que os peguen sustos, pues yo qué sé, con vuestra propiedad intelectual favorita o la que esté disponible. Aquí incluso veis el cadáver de un infectado. A ver, esto parece una seta del supermercado más cercano, del Carrefour, pero bueno, todos podemos entender que es Corceps. Pero vamos, si me dices que estos son setas del Carrefour 3x2, te lo compro. Te lo compro. Y incluso veis aquí más imágenes del recorrido. Un baño con el símbolo de los luciérnagas. Un baño que nos recuerda bastante a los del hotel de Pittsburgh o el de las cloacas de Pittsburgh, ¿no? Ahí no hay ningún secreto. E incluso más adelante hay una zona que representa ser las alcantarillas. Y esta es la imagen del momento que justo precisamente ilustra esta miniatura de este vídeo. Ese momento en las cloacas, la historia de Ish. Está la carta de Ish por ahí, por cierto. Y en ese momento es cuando vemos que esta persona tuvo que matar a los niños y escribió en el suelo They didn't suffer. Ellos no sufrieron cuando los maté y estaban, pues... Incluso aquí arriba veis el dibujito. Este es el dibujito de los protectores, ¿no? Que he dibujado... Aquí abajo incluso, creo, en el artículo de abajo, aquí estará la carta de Ish. Ahí la tenéis. Esta carta forma parte del recorrido. Y como veis aquí abajo, aunque lo estoy tapando yo, Neil Druckmann y uno de los representantes del parque, Michael Aiello, que es el Director of Entertainment Creative de Universal Orlando y de Horror Nights Orlando, estuvo con Neil Druckmann charlando sobre lo que han logrado crear para estos dos meses que duran los Horror Nights en los parques de Universal. Vamos a verlo. Están en la cloaca. Están en la cloaca y si os fijáis aquí hay vidiones de gasolina y cerca de aquí hay el mítico generador. Que este momento, y Neil Druckmann lo reconocía en las entrevistas, que uno de los momentos más tensos del videojuego, cuando a la gente le preguntaban del primero, era el momento generador. Hay una mezcla de entornos, porque el You Will Die Before We Starve, esta pintada, por ejemplo, está antes de la biblioteca, pero está un pitch. Habla del recorrido que vas a la ciudad, a los suburbios, a las cloacas. Y que han hecho un magnífico trabajo capturando la esencia de esos escenarios. Esto es el típico recorrido que hacían con la brensa. Yo esto lo he vivido con el director del PortAventura, pero recorriendo Uncharted, que estaba ahí explicando, pues sí, aquí tenemos a Chloe y a Nathan, biotrónicos, explicando no sé qué. Pasemos al siguiente escenario. Por eso Neil se fue a Orlando para formar parte de esta presentación a la prensa. Que sigue así. Esto es la adaptación del distrito financiero. Habla de que Ellie está protegiendo a Joel. Y luego veremos en los vídeos que aparece una Ellie por ahí arriba, con un rifle. Son actores en carne y hueso, que no son ni Troy Baker ni Ashley Johnson, pero que tienen la voz de Troy Baker y de Ashley Johnson. La zona de los cazadores. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una botella? ¿Son dos botellas? No hay más preguntas, señoría. Cada pocos segundos el bicho hace... Y aquí a la derecha hay una mesa de trabajo. Y aquí a la derecha hay una mesa de trabajo. Me cago en el ruguito. La mesa del upgrade, para upgradear, está aquí la mesa de trabajo. Y luego está el parque, agradeciendo que... Bonitas uñas, por cierto, la señora que está aquí grabando con el móvil. Agradeciendo que Naughty Dog ha puesto todas las facilidades para que la experiencia sea lo mejor posible. Texturas, modelos, todos los hemos proveído, todos los hemos dado para que la experiencia sea lo mejor posible. Así que tuvimos todas las herramientas visuales para poder recrear las cosas tan cerca como posible. Si no exactas, tan cerca como puedas conseguirlo. Y luego, cada mes o mes, nos enviarían fotos o videos de todo lo que estaban juntos. Y cualquier noticia que tuvimos, les pasamos a ellos. Y, de nuevo, ellos estaban buscando la autenticidad. Lo que, de nuevo, nos hizo sentir muy bien sobre lo que estábamos haciendo. Sé que el parque está muy agradecido con Neil y con el estudio. Y eso que, esto del Horror Nights y tal, esto nace de un mensaje tonto de Neil en Twitter hace dos años. O sea, todo empieza aquí. Todo empezó el 24 de diciembre cuando dice, me gustaría un The Last of Us Halloween Horror Nights. ¿Con quién tengo que hablar? Y de este barro, esto es lodos. O sea, Neil lo tiene fácil. ¿Quiere algo? Pon un tuit. ¿Con quién tengo que hablar? Y la gente se le pone a sus pies. O sea, al final se lo va a creer demasiado. Más de lo que se lo cree ya Neil. Se lo va a acabar creyendo y se le va a subir el pavo a la cabeza. Un Neil que, por cierto, y con esto ya rematamos el vídeo, en otras declaraciones recogidas por Los Ángeles Times, comenta al final, no es nada, no es nada, veis, aquí tenéis otra imagen, no es nada rimbombástico. Veis, incluso aquí fuera está, fuera del recorrido, está recreado en la zona de cuarentena de Pitchburg. Pero al final habla de todos los años que ya he dedicado a The Last of Us. Porque claro, ha habido dos videojuegos, ha habido una serie, era un parque de atracciones. Y le preguntan sobre si va a dedicar toda su vida a The Last of Us. Dice, pues nunca se puede hablar de lo que viene después, pero que si el resto de mi carrera fuera esto, pues estaría de acuerdo, porque es que adoro este mundo, ¿no? Adoro este mundo de The Last of Us. Ya, pero donde esté un poquito de variedad, que se quite lo demás. Y ya, para rematarlo, ahora sí, vamos a ver, aparentemente, parte del recorrido, parte del recorrido, no el recorrido entero, parte del recorrido de este espectáculo, gracias a un video de Attractions, ¿qué hemos llamado? Attractions Magazine. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Mira, 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 lo encojamos bien, que se vea todo. El recorrido es tal que así, empieza desde fuera. Con ese pedazo de fachada pintada con Joel y Eli. Y empieza así. Con los cartelitos. Kill for Freedom. El vehículo en la tienda. Empieza el recorrido por Pittsburgh. Ese es el recorrido, es la tienda donde empieza la historia. Aquí vemos a Joel, aparentemente, ¿no? O un cazador. Las etiquetas, todo está clavado, ¿eh? El Adwood Beer. O sea, todo, todas las etiquetas están, todas las marcas están del videojuego. Se oyen tiros. Se oyen los diálogos de Troy Baker. Es un Joel un poco raro. Eli, stay down. Esa es la voz de Troy Baker, pero el actor lo goblan. Las mesas de trabajo. Mira lo que ha hecho la guarda de tu hija. Un infectado por ahí. Se puso raro Joel, sí, un poquito. No seáis ziquismiquis, va. Avanza el evento con infectados variados. Ahí no te puedes fiar de nada, claro. Ahí no te puedes fiar de nada. Ah, lo que pasa es que eso es un constante recorrido. La gente entra... El váter, por si alguien se hace caca encima, puede ir muy bien. Yo la verdad es que nunca le he encontrado mucha gracia a esto, porque sabes que... ¿Qué miedo vas a pasar si es que no...? Sabes que es un show. O sea, como mucho puede tener gracia la primera vez, pero... Aparecen los bichos de todos los lados. El generador. El sonido de los infectados. Es que el sonido está... Es muy creepy, eh. Está muy guapo. Es el momento que decía... Que se veía a él y cubriendo a Joel. Los coches de policía, los carteles. Está muy guapo. El cámara no sabe por dónde iba, eh. Ese señor de ahí. Rompiendo un poco... Ese señor en plan... Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Muy bien, hermosa. Ya has cumplido por hoy. Las alcantarillas. Bueno, es el recorrido. Parece que el recorrido bastante... Bastante entero, eh. ¿Os imagináis que entre un friki, friki, friki de lactofas con una daga y mate a alguien? Porque, bueno, a ver, es el videojuego, ¿no? Es el lore. Muy bien. Nos hemos llevado ahí la cabeza de recuerdo. La puerta de arriba. Este es el momento de gameplay, eh. Que salen los inventarios de arriba. Antes de salir a los suburbios, al barrio. Las casas. Joel en... Joel disparando al final de la calle. Le he visto poco puesto a Joel, eh. Disparando con desgana, eh. Le he visto disparando con desgana. Y ya está. Y aquí se acaba el... Se acaba... Se acaba... Los muñecos. Un poco raro. ¿Se acabará con alguien pegándose un tiro en la cabeza? Con... Como Henry Sam. Pues no. No, no se acaba. Os imagináis que se acaba con... Toma un tiro en la cabeza de Henry Sam. El video, por cierto, de Attractions Magazine. Lo tenéis aquí. Os dejaré el video en la descripción del video. Porque el video es suyo. Lo hemos visto, lo hemos comentado por encima. Pero básicamente esto es el... El Horror Nights de Hollywood. El Hollywood. El Halloween Horror Nights. Al menos el de Orlando. Supongo que el de Hollywood irá más o menos por los mismos... Por los mismos derroteros. Gente, espero que no os hayáis asustado mucho. Porque la verdad es que nos lo hemos tomado un poco más a guasa que más a... Más a susto. Pero estaría bien que lo trajeran a algún tipo de parque en España. De la misma manera que hemos sido afortunados teniendo el... La atracción de Uncharted en España de forma exclusiva en todo el mundo. Estaría guapo que al menos lo trajeran a algún tipo de... De parque aquí a territorio español. Y la gente de aquí pues pueda... Pueda verlo. Al menos que esté relativamente cercano. Que no tengas que coger un avión 15 horas y miles de euros solo para ver eso. Que no creo que nadie... Nadie lo vaya... Nadie lo vaya a hacer. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si os gusta el contenido, lo de siempre. No me voy a enrollar. Redes sociales, Twitter, X, Instagram, Plataforma Morada, Plataforma de YouTube. Que ya me repito más que la chistorra. Y si queréis apoyar el contenido de forma económica tenéis las membresías a vuestra disposición. Unas membresías que ya usan varios miembros de la comunidad. Concretamente, concretamente. Que son muy buenas las concretas. Ahora mismo somos un total de 79. 79, no digo yo, donde se os mueve. Tenéis los locos de Lorenzo Ceballos, Getero, Jeremías, Mauricio, David Agustinelli y Pocito. Tenéis los premium de Iván, Jessica García, Ríniquel, Jesús Estroen, Yaritza, Mario Jesús y Jadudada. Que junto con todos los demás somos un total de 79, no os digo yo, donde se os mueve. Y que si queréis conocer más gente que le guste The Last of Us y que pertenezca a la comunidad, tenéis la comunidad de fans de The Last of Us en español. Thelastofus.es, donde entre otras cosas vais a encontrar noticias elaboradas como la que os hemos mostrado al principio del vídeo. Como es este de aquí que ha elaborado la craca, la craca, que no craca, la craca de Kumai. Madre mía como acabamos el vídeo. Gente, se me cuidan. Luis, ya está, vale, fuera. Nos vemos en próximos vídeos. Se vienen dos vídeos, uno de inteligencia artificial y el multijugador y el otro... y el otro... Ah, parte 3. Espero no descojonarme como ha hecho Neil Drangman con la prensa estos últimos días. Gracias. 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 Gracias.